La ministra directora de la SAR, Miriam Guzmán, invita a los periodistas, médicos y abogados a hacer su declaración de la renta, ya que se vence este 30 de abril. Bueno, no es una nueva normativa, recordemos que todos los que ejercemos una actividad comercial o ejercemos una profesión liberal que no está bajo la dependencia de un patrón, no estamos obligados a tributar como cualquiera y no es nuevo. Y en eso yo sí quiero insistir, no hay nuevas cargas tributarias en el país, la última reforma fiscal data del año 2013, los ingresos desde esa vez se vienen gestionando por eficiencia de administración tributaria y no por nuevas cargas impositivas como algunos malos hondureños quieren hacer ver. Bueno, este es un dato que maneja más el Departamento de Inteligencia Fiscal, lo importante es que todo profesional universitario que no tenga una relación de dependencia con un patrono, está obligado a presentar sus pagos a cuenta y su declaración antes del 30 de abril y esta declaración tiene que contener datos exactos. Recordemos que la declaración es una declaración jurada, es un documento público, por tanto debe de contener la información que refleje la realidad económica de cada uno de los que ejercemos una actividad remuneratoria. Todo profesional independiente que gane arriba de los 16 mil empiras debe hacer declaraciones sobre la renta para pagar sus respectivos impuestos. Para TN en Igualdivisión en Cámara, Henry Martínez le informó Javier Rodríguez.